¿Quién altera el orden público? Ustedes están locos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que son mis dueños? ¿Que son mis padres? Aquí yo no tengo padres ni madres. Ya murieron y no me tienen que mandar ustedes. Quítenseme de la puerta. Quítenseme, por favor, de la puerta. Quítenseme de la puerta, por favor. Aquí está la policía, ¿vienen? Bueno, quítenseme de aquí que yo no tengo por qué que me estés cuidando. No quiero que me cuiden. Déjenme salir. A ver, ¿quién les da orden a ustedes de venirme a molestar la vida? Ustedes mucho molestan. Ustedes son los que están haciendo desorden público. Yo no tengo por qué decirles a ustedes a dónde voy y qué hago. Tengo todo mi derecho de protestar y hacer lo que yo quiero en mi vida. Quítenseme de mi puerta, por favor. Se me en la cara, mi amor. No te tapes con el teléfono. Aquí estoy detenida por la policía. Mire, es en mi casa. Es en mi casa. ¿Ustedes qué se creen dueños de mi casa? ¿Por qué no se van de aquí? Por favor, dame salida que voy para... Voy a comprar. Déjame salida que voy a comprar. ¿Por qué me empujas? ¿Por qué me empujas? ¿Por qué me empujas? ¿Y respetando estás vos? ¿Por qué me aventas? No puedes salir. ¿Por qué me aventas? Quítate de mi puerta, por favor. Aquí no es estación de policía. Aquí no es estación de policía. Pállese de aquí. Me avienta esta estúpida. ¿Qué pensará? Anda a mí a venta a tu madre. A mí no me aventes. Atrevidas todo el tiempo le han golpeado a uno y ustedes qué... Desorden público. Desorden él. ¿Qué hacen ustedes? Quítese de mi puerta, por favor. Vamos a ver si no se quitan. A ver. Ustedes, si no, no voy a salir yo. Atrevidos que son. A ver, díganme, ¿en qué parte de la Constitución? Ustedes no leen la Constitución de la República. Ustedes no se la saben. Solo reciben órdenes de arriba del Carmen, nada más. Esta gente estúpida, ¿qué pensarán? Señores, yo no los irrespeto. Salgan de mi casa. Quítense de aquí. Ustedes son los que vienen a molestarme la vida. Los mismos señores de ayer. Yo denuncio a estos policías. Dicen ellos ser policías que cuidan, que están cuidando a la ciudadanía. Y ellos más bien me están teniendo, reteniendo en mi casa, deteniendo en mi casa. Porque aquí parece ya que estoy encarcelada. No me dejan salir. A ver, yo no sé por qué, cuál es el desorden que hago. A ver, díganme, estoy en mi casa, yo puedo brincar, saltar, gritar y decir lo que yo quiero. Y no estoy haciendo nada hoy para la venta. A ver, ¿por qué se están ustedes aquí oponiendo a que yo salga? Díganme por qué. Se quedan callados porque no tienen ninguna respuesta, no tienen nada. Solo siguen órdenes de Daniel y la Chayo. Eso es todo. Solo eso. Ustedes son fanáticos buenos del Frente Sandinista. Ustedes no están a favor del pueblo. Ustedes están en contra del pueblo, en contra del pueblo. Ustedes no sirven a la comunidad ni a Nicaragua. Ustedes le sirven al gobierno de Daniel Ortega y la Chayo. Pero esto se va a acabar. Ustedes, yo no sé dónde se van a meter después. No sé dónde se van a meter. Atrevida. Ande, empújase a tu mano a ver si no te pega un pijazo. Dios mío, bendito.